Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no me sueltes nunca más Hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no me sueltes nunca más Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no me sueltes nunca más Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Y sin ti yo sé que muero Y llévame al lugar Y sin ti yo sé que muero Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Te amo mi papá Y yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Me hizo lugar en su mesa Me hizo lugar en su mesa Como un padre me Y llévame al lugar Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Y llévame al lugar Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Como un padre me desea Como un padre tú me deseas Como un padre me deseas Oh